Desde la Constitución Federal se establece que el Estado mexicano, la forma de gobierno será representativa, democrática, laica y popular. De igual forma se establece que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, así como contribuir a integración de los órganos de representación política. En este sentido, la Constitución local refiere que en todos los municipios, los ayuntamientos serán electos por votación popular directa, hecho que deriva que la integración de los mismos se realice de manera plural con representantes de diversas fuerzas políticas, cumpliendo así con los principios que este sea representativo, democrático y popular en los términos referidos anteriormente. No obstante lo anterior, esta pluralidad no se ve reflejada en la integración de las presidencias de comisiones de este órgano colegiado, ya que como muestra la tabla, de las 15 comisiones existentes, 15 de ellas son precedidas por miembros del mismo partido político, al que pertenece quien encabeza esta presidencia municipal, aun cuando estos representan el 66% de este órgano colegiado. Contrastando esta situación, podemos ver que en otros órganos que de igual forma se encuentran constituidos de forma plural, y aun cuando existen partidos con amplias mayorías, en la presidencia de sus comisiones, esta pluralidad sí se ve reflejada como muestra en las siguientes tablas. La primera de ellas, como pueden ver, aquí está, corresponde a la Cámara de Diputados Federal, en la cual Morena cuenta con un 52% de representación en el Pleno, pero en comisiones únicamente ocupa el 50% de las presidencias. Aquí lo pueden aprovechar, apreciar, aquí está Morena, tiene el 51% y las presidencias del 50%, Pati del 15%, PRI 9%, P7%, hay pluralidad.